así es chicos vamos a trabajar con estas dos páginas pasamos a un nuevo tema dejamos series por un momento acuérdense que sólo nos queda esta semana más de clases y las siguientes dentro de 15 días ustedes ya van a estar presentando sus exámenes finales y luego de eso pues ya no tendrán clases una vez que ustedes empiecen con la semana de exámenes sólo se van a conectar exámenes ya no hay clases y pues a los profesores nos tocará calificar a todos ustedes para que puedan obtener una calificación del último trimestre el examen va a ser en la libreta como ya lo hemos hecho antes y pues se les va a evaluar estos contenidos que hemos estado trabajando desde razón de cambio las series numéricas hasta este que vamos a ver entonces ojo nada más no bajen la guardia sigan entregando sus tareas en la plataforma por eso que las tareas son el 40 por ciento de la calificación así que aún si ustedes pues no les va muy bien en el examen con las tareas se recuperan muchísimo además de que pues la participación sus asistencias el hecho de que tengan encendida la cámara siempre eso les sube puntos a todos a todos los chicos que cumplan con eso no aquellos que no pues yo tengo en lista quienes no prenden la cámara quienes faltan y pues ellos no se les puede subir la calificación entonces no bajen la guardia sigan entregando tareas ya falta bien poquito para que ustedes ya puedan también empezar sus vacaciones ok vamos a empezar a trabajar en la parte que dice analiza resuelve página 172 la memoria de las computadoras se miden en bytes la siguiente tabla muestra algunas unidades de medida ok un kilobytes tiene 10 a la 3 bytes un megabyte tiene 10 a las 6 bytes un gigabyte 10 a las 9 bytes terabyte 10 a la 12 y petabyte 10 a la 15 ok muchas gracias guillermo si ya me lo habías comentado anteriormente no te preocupes si lo tengo en cuenta no pasa nada muy bien ahora dice para indicar qué parte de un megabyte es un kilobyte puede emplearse el cociente de potencias o sea podemos hacer una comparación la comparación el megabyte que fíjense es 10 a la 6 con el kilobyte que es 10 a la 3 o sea cuántos qué parte de un megabyte es un kilobyte la cantidad del kilobyte que es 10 a la 3 se divide entre 10 a la 6 cómo podemos expresar 10 a la 3 sobre 10 a la 6 con una sola potencia esto fue contenido que estudiamos en su momento ya tiene bastante rato entonces vamos a hacer un recordatorio aquí nota cuando nosotros tenemos una misma base con una determinada potencia que se está dividiendo es decir en este ejemplo que yo les coloco aquí la base es 5 en ambos arriba y abajo estos números de aquí arriba en 7 y el 3 son exponentes esta operación la podíamos realizar de la siguiente manera cuando estamos dividiendo bases iguales con exponentes distintos lo que hacemos es conservamos la base y al exponente de arriba 7 le restamos el exponente de abajo 3 conservamos la base y le colocamos el exponente que sea el resultado de la resta 7 menos 3 4 entonces es lo mismo con el ejemplo que nos presenta el libro a manera de recordatorio 10 a la 3 entre 10 a la 6 ¿cómo queda? queda 3 menos 3 al exponente de arriba le resto el exponente de abajo y esto es 10 a la menos 3 entonces aquí hay un nuevo concepto con el que vamos a trabajar estas sesiones el exponente negativo antes siempre el exponente que nos daba era positivo ahora con esta nueva lección vamos a aprender qué significa que un exponente sea negativo dicen inciso A expresen en forma desarrollada cada potencia de 10 a la 3 sobre 10 a la 6 y qué obtienen ok recordemos que un exponente lo que hace es indicarnos el número de veces que se está multiplicando el número por sí mismo entonces 10 a la 3 es lo mismo que 10 por 10 por 10 ¿cierto? 10 a la 6 pues es 10 multiplicar 6 veces 10 así es dividir entonces nos queda esto 10 a la 3 es 10 por 10 por 10 arriba y 10 a la 6 es 10 por 10 por 10 6 veces abajo si nosotros vamos simplificando esta operación todo lo que se está multiplicando arriba se puede simplificar con los de abajo entonces hay 3 10 arriba y 6 abajo si yo tomo estos 3 de arriba y los cancelo o los anulo con los 10 de abajo al final solamente me van a quedar 3 10 abajo así es o sea tenemos 1 sobre 10 a la 3 esa es la representación de un exponente negativo 1 sobre 10 a la 3 es lo que nos queda si lo hacemos de manera desarrollada entonces chicos ley del exponente y aquí está escrito cuando nosotros aplicamos la primera ley la ley de las restas fíjense que el 10 nos quedó con un menos 3 arriba cuando nosotros hicimos este procedimiento de forma desarrollada nos quedó 1 sobre 10 a la 3 entonces 10 a la menos 3 es lo mismo que 1 sobre 10 a la 3 esta es la ley del exponente con la que vamos a trabajar un exponente negativo puede escribirse en positivo siempre que nosotros le coloquemos un número 1 arriba del número es decir que esto lo convirtamos en fracción con el 10 a la 3 como denominador entonces aquí les pido que lo escriba 10 a la menos 3 es igual a 1 sobre 10 a la 3 esta cápsula de aquí abajo que tienen en su libro se refiere a eso vamos a leerla dice un número diferente de 0 elevado a una potencia con exponente negativo por ejemplo el 10 a la menos 3 el 10 es distinto a 0 el menos 3 pues es un exponente negativo es igual a la unidad o sea el número 1 dividido entre el número elevado al simétrico del exponente original o sea un número elevado a un exponente negativo es igual al número 1 entre el mismo número pero ahora con la potencia positiva y aquí nos dan este ejemplo cualquier número elevado a un exponente negativo es igual a 1 entre el número pero ahora con el exponente positivo de manera numérica pues aquí ya nos representan con un ejemplo aparte 5 a la menos 2 es igual a 1 sobre 5 a la 2 el exponente ya nos escribe en negativo sino en positivo entonces es ese cambio que se hace con los exponentes tenemos tenemos un exponente negativo lo bajamos y ya es positivo ¿si? Juan Carlos este maestra una pregunta nada más el 1 ¿cómo sale? o sea ¿cómo salió el 1 en la otra en la segunda versión? ¿cómo es que sale el 1? ok es una excelente pregunta cuando nosotros anulamos a los números 10 de aquí arriba y los dividimos entre lo que queda aquí abajo pues entonces aquí arriba solamente queda el número 1 es por ejemplo si nosotros tenemos un 5 que se está multiplicando por 2 y que al mismo tiempo lo dividimos entre 2 pues al final ¿qué nos queda? anulamos estos 2 y nos queda el 5 de arriba ¿cierto? ahora si aquí arriba tenemos al número 10 cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número ¿no? 10 por 1 es lo mismo que 10 entonces podemos asumir que 10 por 10 por 10 es lo mismo que 10 por 10 por 10 por 1 si nosotros cancelamos a los 3 10 de aquí arriba con 3 10 de aquí abajo entonces aquí arriba solo nos queda la unidad y abajo la cantidad de 10 que no se cancelaron 3 por eso aparece el número 1 porque la cantidad de aquí arriba multiplicada por 1 no se altera pero al momento de cancelar queda lo mismo exacto al momento de cancelarla con los de abajo pues queda ese número 1 arriba así como quedó aquí el número 5 muy bien bien chicos vamos a pasar a la página 173 ¿alguna duda hasta aquí? Maestra ¿qué se hacía cuando el exponente negativo me sacó dos veces de la clase? no escuché ok cuando tenemos un exponente negativo lo que hacemos es escribirlo en fracción colocando el número 1 arriba por ejemplo aquí 5 a la menos 2 este exponente pasa a ser positivo si colocamos el número 1 arriba y abajo a esta potencia 5 a la 2 entonces es como bajar a la base con el exponente al momento de que todo eso lo bajamos colocando el número 1 arriba ahora el exponente no es negativo se pasa positivo por esta explicación que hicimos anteriormente con el número de 10 cancelados arriba y abajo si muy bien ok vamos ahora si a la página 172 perdón 173 dice número 1 analiza las siguientes expresiones numéricas luego une con una línea cada expresión de la izquierda con su equivalente de la derecha ok vamos con el inciso a o la letra a a nos dice menos 5 por menos 5 por menos 5 con cuál de estas 4 s r t o u se puede relacionar en su equivalente s igual a 3 por potencia en menos 5 con s esa es la propuesta de fátima menos 5 por menos 5 por menos 5 es lo mismo que 3 a la menos 5 hay una hay una maestra que hay una que es como una tipo t ok juan carlos menos 5 a la 3 me parece me parece que era igual al que se estaba refiriendo a Mayrani ok vamos a ver creo que sería la 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 es el número grande de la expresión menos 5 es el número que se está multiplicando por sí mismo esa es la base ok el número de veces que se está multiplicando por sí mismo es el exponente en el inciso a tenemos al menos 5 multiplicándose por sí mismo tres veces entonces el menos 5 es mi base y el número de veces que se está multiplicando por sí mismo es el exponente entonces la letra a va con la letra t ok vamos ahora a hacerlo al revés dado que Fátima al inicio mencionó que podría ser 3 a la menos 5 con esta explicación que acabamos de dar ya vimos que no es así entonces la S con cuál estaría relacionada con la C la C la C maestra con la C con la D perdón con la D con la D con la D con la D por esta razón que vimos en la sesión el 3 es el número que se está multiplicando por sí mismo cuántas veces menos 5 veces eso que quiere decir que el 3 está abajo de la fracción arriba tenemos al número 1 y abajo está el número 3 multiplicándose por sí mismo 5 veces es la R no la U la U la B con cuál va la R la D pienso la T la B con la R la B con la R y la D con la U así es la C con la U la C es la que queda la D ya la relacionamos con la la C con la U muestra la C con la U la C con la U así es ahí está entonces la B 1 sobre 5 al al cubo la B ¿cómo se puede escribir? aquí 1 sobre 5 por 5 por 5 es lo mismo que 1 sobre 5 al cubo ¿no? 1 sobre 5 al cubo la ley también se puede aplicar a la inversa es decir si yo tengo abajo a un exponente positivo lo puedo subir escribiéndolo de forma negativa o sea 1 sobre 5 a la 3 es lo mismo que 5 a la menos 3 lo podemos ver en ambas direcciones que esto sea igual a esto pero que también esto sea igual a esto ok entonces por eso 1 sobre 5 por 5 por 5 es lo mismo que 5 a la menos 3 y pues la C el menos 3 es la base y el número de veces que se está multiplicando por sí mismo es su exponente 5 muy bien muy bien chicos vamos a responder las preguntas dice ¿cómo reconocen que una expresión de la izquierda le corresponde una expresión de la derecha que tiene base negativa o sea que el número es negativo si el número es negativo Jesús invirtiendo en la cantidad de la derecha en fracción para comparar con la izquierda ok por ejemplo para el inciso A esta pregunta se refiere a cuando la base ya es negativa o sea al número que estamos multiplicando es un número negativo ¿cómo le podemos hacer para escribirlo en potencia? ¿en qué se fijaron? ¿en qué nos fijamos? en el número de veces el que está elevado así es el número de veces al que está elevado o bien el número de veces que se está multiplicando por sí mismo inciso B ¿cómo reconocen que a una expresión de la izquierda le corresponde una expresión de la derecha con exponente negativo ahora sí la respuesta que dio Jesús el número está en el denominador de la fracción que era lo que Jesús se refería al momento de invertir ¿no? ok ahora vamos con el ejercicio número 2 analicen y obtengan los resultados de las siguientes potencias cuya base es negativa al terminar contesten las preguntas si tienen calculadora es válido usar calculadora la primera nos dice menos 5 a la menos 2 ¿cuánto nos da? menos 5 a la menos 2 con la menos 2 hasta la menos 3 o vamos ver como si lo que hicimos lo que hicimos la menos 2 Gracias. ¿Lo obtuvieron con calculadora? ¿Cuánto les dio? 0.04. 0.04. Es correcto. Muy bien. Luego, menos 5 al cuadrado. 25. 25. Menos 25. Ok. Amairani propone menos 25. ¿Los demás qué dicen? 25, menos 25. ¿Alguna otra cantidad? ¿Alguna otra cantidad? Menos 5 al cuadrado quiere decir que el menos 5 se está multiplicando por sí mismo dos veces. O sea, esto es menos 5 por menos 5. 5 por 5 es 25 y menos por menos, más. Entonces, es 25 positivo. Luego, aquí tenemos 1 sobre menos 5 al cuadrado. Nosotros ya sabemos que 5 al cuadrado es 25, así que esto sería lo mismo a 1 sobre 25. Si hacemos esa división, nos va a dar 0.04. Y por último, tenemos menos 5 a la menos 3. ¿Cuánto nos da? Menos 0.008. Menos 0.008. Aquí ya nos dio un número negativo. Menos 5 a la menos 3. Menos 0.008. Es correcto. Entonces, aquí nada más voy a... Bueno, no, no lo voy a abogar. Lo voy a dejar así. Ahora sí, vamos a la parte de preguntas. ¿Cuáles de estas expresiones son números negativos? Solamente lo fue menos 5 a la menos 3. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué creen ustedes que el número fue negativo? ¿El resultado fue negativo? Porque el signo es el mismo, negativo con negativo, o sea, es lo mismo. Ok, pero ¿el signo de qué? ¿Del exponente o del número? ¿De la base? O sea, los dos son, o sea, entre el 5 y el 3, o sea, los dos son negativos. O sea, sin embargo, si se hace con un negativo con un positivo, pues, el resultado va a ser distinto. O sea, el signo va a ser positivo. Bueno, porque, bueno, la cosa es que, sí, o sea, el negativo. Ok, creo que entiendo a lo que se refiere Juan. Bueno, menos 5 a la menos 3, en esta lección aprendimos que se puede escribir de esta manera. 1 sobre menos 5 a la 3. ¿Cierto? Ojo, el signo que cambia, chicos, no es el del número, que es base. Es el del exponente, ¿sí? Si antes fue negativo, al momento de bajarlo, se vuelve positivo. Ahora. El negativo con negativo es el mismo, cambia el signo. Exactamente. Entonces, aquí, 1 sobre menos 5 al cubo, es lo mismo que 1 sobre menos 5 por menos 5 por menos 5. Entonces, aquí abajo, menos por menos, estos nos dan más. Pero, por el menos de aquí, aquí abajo, nos está dando un número negativo. 5 por 5, 25. Y 25 por 5, 125. Entonces, 1 entre menos 125, más entre menos, nos da menos. Es un número negativo. Por eso es un número negativo. Así es. Por el signo. Porque no son lo mismo. Por el signo. El signo es distinto. O sea, no es compatible. Sin embargo, con el mismo número, con el mismo signo, o sea, si es, digamos, positivo. O sea, uno con el mismo signo es positivo. En cambio, uno que no es con un signo igual, es negativo. Así es. Exactamente. Entonces, es el signo de la base, no el signo del exponente. ¿Y cuáles fueron positivos? Los que quedaron. Los que quedaron, así es. Los demás. ¿Y esto por qué pasó? Porque a pesar de que teníamos una base negativa, siempre fue menos 5, el exponente fue 2. Eso quiso decir que nada más multiplicamos al menos 5 dos veces. Menos 5 por menos 5. Menos por menos, siempre va a dar más. Entonces, fue por eso. Fue porque el exponente nos indicó que se multiplicara dos veces. Y al ser menos por menos, pues esto nos dio positivo. Yo creo que encontré algo. ¿Jesús? Bueno, hace con números pares da positivo, pero con necesidad, con números impares da negativo. Así es. Es una regla de los exponentes. Muy bien, Jesús. Entonces, podemos completar con esto que Jesús ha formulado porque es correcto. Si un número negativo se multiplica por sí mismo un número par de veces, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, etcétera, el resultado siempre va a ser un número positivo. Si el número negativo se multiplica por sí mismo un número impar de veces, por ejemplo, 3, 7, 5, el resultado va a ser un número negativo. Entonces, aquí, al inciso A, en la pregunta por qué, yo le anexé por el signo de la base y exponente impar. El índice B, ¿por qué? Por el exponente par de la base. Muy bien. Excelente, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Estas dos páginas me las van a anexar, por favor, al Classroom. El día de hoy recuerden tener los procedimientos, las anotaciones que se fueron realizando a lo largo de la sesión, porque eso les ayuda al momento de repasar para el examen. ¿De acuerdo? Bueno, maestra, buen fin de semana. Maestra, ahorita lo subimos. Adiós, maestra. Tienen hasta antes de las 6 de la tarde para subir. Adiós, maestra. Se cuida. Bueno, maestra. Se cuida mucho, maestra. Igualmente, cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Tenga un fin de semana. Igual. Hasta luego. Tenga un fin de semana.